Frutas, beneficios y propiedades. si nos sigues desde hace algún tiempo, seguramente te habrás percatado ya que, siempre que podemos, intentamos defender la presencia de frutas y verduras en la dieta y alimentación diaria. principalmente, porque tienden a ser algunos de los alimentos fundamentales cuando se quiere disfrutar tanto de una vida sana como de un estilo de vida saludable. en anteriores momentos nos hemos ocupado sobre los beneficios de muchas frutas, pera, manzana, fresa, uva, limón, aguacate. incluso nos hemos enterado de las calorías de las frutas. pero en esta ocasión no nos vamos a hacer eco de las propiedades nutritivas de una determinada fruta en sí, sino de las frutas en general. beneficios y propiedades de las frutas, como podrás imaginar, es cierto que cada fruta tiene sus propias ventajas específicas, aunque este grupo de alimentos comparten unos determinados beneficios y propiedades generales que vienen a ser muy importantes para la salud, importancia en vitaminas entre las vitaminas más importantes que podemos encontrar en muchas frutas, destacan la vitamina C, la provitamina A, nutrientes de acción antioxidante y el vitacarteno. eso sí, en pequeñas proporciones también podemos encontrar algunas vitaminas del grupo B. ricas en minerales las frutas también destacan por su alto contenido en minerales. abunda por ejemplo de potasio, el cual es imprescindible para mantener un sistema nervioso sano. contienen también magnesio, que ayuda a mejorar el funcionamiento intestinal. gran cantidad de fibra las frutas contienen un elevado valor de saciedad porque contienen mucha fibra. destaca en este caso la pectina, soluble en agua. lo más recomendable es que las frutas no sean peladas, ya que la mayoría de la fibra la encontramos en las cáscaras. alto contenido en agua las frutas, además de contener gran cantidad de fibra, vitaminas y minerales, destacan porque contienen una elevada proporción de agua, lo que les confiere un alto valor y poder depurativo. además, ayuda a desintoxicar el organismo, a la vez que junto con la fibra da sensación de saciedad, ayudando a controlar el apetito. también contienen fitoquímicos los fitoquímicos vienen a ser los pigmentos que le dan el color y el aroma a todas las frutas. igualmente poseen propiedades y beneficios antioxidantes, que ayudan a retrasar el deterioro de los tejidos orgánicos, y previenen la aparición del cáncer a la vez que retrasan el envejecimiento.